Vamos a meditar ahora la aparición a Pedro. Pedro me amas, Juan 21. Adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rola por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Amigo. Queremos que nos concedas poder vivir esta oración solo para tu gloria y para tu alabanza. También queremos, Señor, que nos concedas tu alegría, alegrarnos de tu alegría, el gozo inmenso que tú tienes. También queremos que, como a San Pedro, nos concedas esa segunda conversión, ese olvido perfecto de nosotros mismos. Que nos concedas, Señor, el don de piedad para mirarte como verdaderos hijos hermanos, para mirar a nuestros hermanos también como hijos del mismo Padre. Concédenos, Señor, todo lo que necesitan nuestros corazones. Envíanos el Espíritu Santo, sopla sobre nosotros y recibid el Espíritu Santo. Concédenos todo lo que necesitamos. Cerrado corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, pues vamos a entrar en la aparición a San Pedro, que, bueno, es una preciosidad. Es Juan 21, 15 y siguientes. Pero antes, pues caer en cuenta que antes de esta aparición, que fue justo después de la aparición de la pesca milagrosa en el lago, tuvo su aparición particular, San Pedro, que también es otro detalle precioso. San Pedro es el amigo del Señor y le ha negado tres veces, ¿no? Y después de aparecerse a la Virgen María, su madre, claro, y después a la Magdalena, pues también tuvo aparición particular Pedro. Cuando vuelven corriendo los de Maús, ¿no? En Lucas 24, 34, volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once, diciendo, realmente, resucitó el Señor y se dejó ver de Simón. Ya los apóstoles empiezan a creer porque Pedro les ha dicho que lo ha visto, que ha estado con él. ¿Cómo sería esa aparición? Bueno, pues no lo sabemos muy bien, ¿no? Nos cuentan esta que vamos a meditar hoy. Pero es bonito meterse en la persona de Pedro, ¿no? Que le ha negado al Señor, ¿no? Que le ha negado tres veces. Que él dijo que todos estos te negarán, pero yo iré contigo a la muerte si hace falta. Pedro, me vas a negar, antes de que cante el rayo, me negarás tres veces, ¿no? Y ahí vemos como esa imperfección de San Pedro, ¿no? Muy bonito, de Santa Catarina de Siena, en uno de los diálogos, ¿no? En el libro de los diálogos, cuando habla del amor imperfecto de Dios y del prójimo, aduce como ejemplo de segunda conversión a San Pedro, ¿no? Dios Padre habla de lo que le pasó a San Pedro y por eso nos sitúa muy bien, ¿no? Para entender la finalidad de esta meditación de hoy. Dice, en el capítulo 60, entre mis servidores de confianza, hay algunos, dice Dios Padre, que me sirven con fe y libres de temor servil, y no lo hacen por el solo miedo al castigo, sino por el amor que los une a mi servicio. Mas este amor es imperfecto porque buscan todavía su propia utilidad, su satisfacción y el contentamiento que en él encuentran. Parecida imperfección se halla en el amor que tienen al prójimo, ¿no? Pues es un amor que sí, que ya no es un temor servil, solo por miedo al infierno, ¿no? Pero es un amor todavía imperfecto, está señalando Dios Padre, ¿no? Porque también da compensaciones por el consuelo que da. No quiere decir que no sea algo bueno tener consuelos, ¿no? Pero buscamos al Dios de los consuelos, no los consuelos de Dios, ¿no? Bueno, entonces esa imperfección se nota en el amor a Dios y al prójimo, ¿no? Y dice Dios Padre, ¿sabes en qué se echa de ver la imperfección de su amor? En que si alguna vez se ven privados del consuelo que en mí encontraban, este amor no les basta ya. Comienza a declinar y deja de existir, languidece y se enfría más y más, cuando para ejercitarlos en la virtud y sacarlos de sus imperfecciones les privó de su espiritual consolación y les envió dificultades y contrariedades. Hago yo esto con el único fin de conducirlos a la perfección, enseñarles a conocerse interiormente y hacerles comprender que nada son y que por sí mismos no poseen gracia alguna, ¿no? O sea, Dios permite esa sequedad para llevarlos a humildad, para que entiendan que nada son de por sí, ¿no? Y entonces dice, acontece muchas veces que los imperfectos, en lugar de sacar provecho de esta prueba, relajan y vuelven atrás con una especie de ira espiritual. Esto es señal, añade el Señor, de que el alma no ha echado de sí todavía la venda del amor propio espiritual que le cubría el ojo de la santa fe. Si se hubiera desprendido de este velo, echaría de ver que todas las cosas proceden de mí y que no cae una sola hoja de un árbol sin una orden de mi providencia, que todo lo que prometo y doy es sólo para su propia santificación, es decir, para que pueda alcanzar el bien y el fin para el cual cree, ¿no? Está hablando, pues, de eso, como Dios cuida de los seres y a veces también permite cosas que nos incomodan, pero siempre que las permites por un bien mayor, ¿no? Y dice, en este diálogo de Santa Catalina, dice Dios Padre, cuando no existe sino ese amor imperfecto y mercenario de Dios y del prójimo, el alma se busca casi inconscientemente en todas las cosas. Preciso es, pues, arrancar de sí la raíz del amor propio espiritual, con ese imperfecto amor, y aquí es donde cita a San Pedro, ¿verdad? O sea, con ese imperfecto amor amaba San Pedro al dulce y buen Jesús, mi único hijo, ¿no? Dice Dios Padre en estos diálogos. Cuando tan deliciosamente gustaban las dulzuras de su intimidad en el tabor, más llegado el tiempo de la tribulación, el valor le abandonó. No sólo careció de coraje de sufrir por él, sino que la primera amenaza dio en tierra con su fidelidad y reñegó de él jurando no haberlo conocido jamás, ¿no? Esta es como la pena, ¿no? Santa Teresita de Lisier se lamentaba por San Pedro y decía ella, escribe, pobre Pedro, si en lugar de confiar en sí mismo se hubiera refugiado en Jesús, nunca hubiera negado al Señor, ¿no? O sea, si en lugar de ese amor propio, ¿no? Él con humilado hubiera dicho, Señor, por favor, no permitas que caiga, ¿no? Pues no lo hubiera negado. Algo más adelante, sigue en los diálogos, Santa Catarina, Dios Padre, dice hablando del paso del amor mercenario al amor filial. Toda perfección y toda virtud procede de la caridad y la caridad se alimenta de la humildad. La humildad, a su vez, procede del conocimiento y el rechazo santo de sí mismo. Ejercítese, pues, el alma en estirpar la voluntad perversa. Enciérrese en su morada para llorar, como hizo San Pedro con los demás discípulos después de haber renegado de mi hijo. El dolor de Pedro era, sin embargo, imperfecto. Y así permaneció cuarenta días hasta después de la ascensión. Es decir, hasta Pentecostés, que fue para Pedro y los apóstoles la entrada en la vida de perfección. Fijaros cómo Dios Padre marca también esas etapas, ¿no? Y dice que fue con Pentecostés cuando entraron en esa vida de perfección. Así lo queremos considerar también nosotros en estos días, ¿no? Tenemos que pedirle que nos introduzca en esta vida de santidad. En este llorar amargamente que dice Lucas 22, 61. Poder llorar nuestras infidelidades, pero entendiendo que el Señor quiere sacar hasta de ellas un bien mayor. Un crecimiento en la santidad, ¿no? Así lo hizo con San Pedro. Y fijaros lo que dice Santo Tomás de Aquino, a propósito de esta segunda conversión, ¿no? En la cuestión 89. Dice, aun después de una falta grave, si el alma concibe un arrepentimiento verdadero, fervoroso y proporcionado al grado de gracia que perdió, luego recobra ese grado de gracia. Y hasta es posible que se levante a otro más alto, si la contricción es todavía más ferviente. No se ve pues esa alma precisada a volver a comenzar su ascensión desde el principio, sino que la continúa reanudándola desde donde se encontraba en el momento de caer. Aquel que, al ascender a una montaña, cae a la mitad de su excursión, pero se levanta inmediatamente, continúa camino de la cumbre. Lo mismo acontece en el orden espiritual. Y dice, todo inclina a pensar que Pedro, por el fervor de su arrepentimiento, no sólo recuperó la gracia perdida, sino que fue ensalzado a un grado superior. El Señor no había permitido su caída, no la hubiera permitido, sino para curarlo de su presunción, para que fuera más humilde y pusiera su confianza en Dios y no en sí mismo. Así que Pedro, humillado y llorando, su falta, a lágrima viva, es más grande que no sobre el tabor, cuando ignoraba aún su propia fragilidad. Puede también acaecer, dice santo Tomás, que la segunda conversión, el olvido perfecto de uno mismo, se produzca sin que haya una falta grave que reparar, como por ejemplo con ocasión de una injusticia que se nos hace, o de una calumnia que por la gracia divina provoca en nosotros, no deseos de venganza, sino hambre y sed de justicia. En tal caso, el hecho de perdonar generosamente la injuria, atrae a veces sobre el alma una gran gracia que le hace remontarse a una región superior de la vida espiritual. Sucede que el alma recibe con esta prueba nueva visión de las cosas divinas y unos vuelos que antes no conocían. Esta nueva profunda visión de las cosas del alma puede también sobrevenir con ocasión de la muerte de un ser querido, de una gran desgracia o fracaso, o de tantas circunstancias a propósito para hacernos ver la vanidad de las cosas de la tierra, y por contraste la importancia de lo único necesario y de la unión con Dios, preludio de la vida del cielo. Fijaros qué maravilla, ¿no? El pedirle al Señor, ¿no? Tenemos que pedirle que nos conceda crecer interiormente sin necesidad de ofenderle. Por eso le hemos pedido en ejercicios también humillaciones, desprecios, ¿no? El que a veces no seamos comprendidos, no entendidos, no apoyados. Y dice Santo Tomás, ¿no? Hemos leído que ojalá que el crecimiento sea, por ejemplo, por un acto de perdón ante una injusticia, ¿no? Para tener la verdadera sed de justicia, ¿no? No la de la compensación nuestra, ¿no? Que es como siempre, ¿no? Pues como injusta, ¿no? Muchas veces. Sino el verdadero perdón, ¿no? Misericordioso de Dios, ¿no? Tenemos que pedirlo, ¿no? Pedírselo al Señor que Él nos lo conceda. Bueno, pues este es Pedro. Pedro ha metido la pata, ¿no? Pedro ha llorado su pecado, ¿no? Y ahora viene Jesús, ¿no? Para estar con Él, ¿no? Después de comer, fijaros que es un día para San Pedro precioso, ¿no? Es un día en el que ha tenido consolación porque ha visto al Señor. Pesca abundante, ¿no? Almuerzo y ahora tiene paseíto por la playa con Jesús, ¿no? Pero, claro, Pedro todavía tiene la espinita de sus negaciones, ¿no? En la primera aparición, seguramente, el Señor simplemente le dio un abrazo a Pedro, ¿no? Y le sonrió porque viene para consolar a sus amigos, ¿no? Pero Pedro, pues no había tenido todavía la oportunidad de contarle, ¿no? De hablarle de, no sé, de que le traicionó y que el Señor, pues le hablase de su perdón, de su amor, ¿no? Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero vamos a ver este diálogo, que es precioso, ¿no? Entonces, Simón, después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Fijaros que la pregunta tiene como mucha fuerza por varias razones, ¿no? La primera es por el más que estos, ¿no? La última vez que Pedro se comparó con los demás fue para decirle a Jesús en la última cena, mira, todos estos te traicionarán, pero yo iré a la muerte contigo, ¿no? Es decir, no solo fue un acto de orgullo, sino de desprecio de la fidelidad de los demás, ¿no? Todos estos te traicionarán, yo no. Y ahora Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? Le estás recordando, de algún modo, esa frase que le había dicho, ¿no? Y esto Pedro se da cuenta. Y Pedro está con dolor de haber dicho todo eso, de lo fanfarrón que fue. Está con esa penilla, ¿no? Y luego ocurre una cosa y es que el Señor le pregunta por un amor de caridad, ¿no? Un amor que se llama de ágape, que es un amor de entrega total de la propia vida. Es un amor muy generoso. ¿Me amas con este amor generoso de ágape dispuesto a dar la vida por mí más que estos? Y entonces Pedro, que ya ha pasado por esa humillación, ¿no? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero el verbo que emplea, lo explicaba muy bonito el Papa Benedicto, no es ágape, sino fileo. Es decir, yo te amo con mi pobre amor humano, ¿no? Es un modo de amor, pues, pequeño, con lo que yo tengo, ¿no? Con esta pobreza de amor que tú conoces, Señor, ¿no? Ya le está contestando que sí, pero ya no tan orgulloso que antes hubiera dicho, por supuesto que daré la vida por ti, ¿no? Y ahora ya se da cuenta que no, ¿no? Que no puede decir eso, ¿no? Entonces Jesús le dice, apacienta a mis corderos. Mira, una vez me dices que me amas, ya puedes cuidar de mis corderitos, ¿no? Porque lo que yo te pido es el amor. No te pido, no sé, lo que te pido es que me ames, ¿no? Que seas doctor en filosofía y en teología. No, no, para cuidar de mis corderos tú tienes que amarme con esa humildad, ¿no? Y le confía, ¿no? Bueno, pues Pedro quizá pensó, bueno, pues ya está, ya dejamos lo de las negaciones y me confía a sus corderos, a sus almas. Pues fenomenal, ¿no? Pero dice que Jesús le dice, apacienta, dice, por segunda vez le preguntas, le pregunta a Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le vuelve a preguntar por segunda vez, ¿no? ¿Me amas con tu amor de ágape? ¿Con tu amor me amas? ¿Dispuesto a dar la vida por mí con ese amor generoso? Incluso, él le contesta, ¿no? Estamos en Juan 21, 16. Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Vuelve a decirle, con mi pobre amor humano, de fileo, ¿no? Con esta pobreza de amor, pero yo te quiero, Señor, ¿no? Es muy bonito. Porque el Señor, ¿qué es lo que quiere? Preguntarte si tú le quieres. Y nosotros tenemos que entrar en este diálogo con Jesús resucitado y contestarle y decirle, pues claro que sí. Y hemos de pedir el don de piedad para entender que el Señor está necesitado de amor y quiere que tú se lo digas. Que le digas, Jesús, claro que te quiero, esta es mi pobreza, pero claro que te quiero, ¿no? Tú sabes, ¿no? Pues de mi pobreza y de mis pecados, pero yo te quiero, ¿no? Entonces le dice, pastorea mis ovejas, ¿no? A esa segunda pregunta, Jesús le dice, pastorea mis ovejas, ¿no? Primero es mis cordelos, luego mis ovejas. Es como que le está diciendo, mira, te estoy confirmando en lo que te dije un día, ¿no? Que tú eres el papa, que tú eres el vicario, que tú te doy el poder de las llaves. Entonces tienes que cuidarnos solo de los fieles, también de los obispos, ¿no? Bueno, y entonces viene la tercera vez, ¿no? Quizá Pedro pienso, bueno, ya, yo le enredo tres veces, vamos a dejarlo estar, ¿no? No vaya a ser que si me vuelve a preguntar, lo vaya a liar yo otra vez, ¿no? Esta noche hay otro gallo y lo vuelvo a negar, ¿no? Porque Pedro ya no se fía de sí mismo, ¿no? Y por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres con tu pobre amor humano? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez. Fíjense que la tercera vez el Señor le pregunta, ya no me quieres con tu amor de ágape, de entrega generosa, hasta dar la vida por mí, sino que le pregunta si le quiere con su pobre amor humano. Y le rebaja la pregunta. Y es la tercera vez, y tres veces negó él. Por eso se entristeció Pedro, ¿no? Se entristeció porque dijo, ay, Señor, a ver si le voy a negar, ¿no? Quisiera pasar lo que sea para no volverle a negar, ¿no? Pero ya no puedo apoyarme en mí, ¿no? Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro se refugia en el corazón de Jesús. Y ahí es donde dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Ahí ya sí. Ahí ya sí. Ahí ya se ha refugiado en él. Tú lo sabes. Por ti, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Dios? En todo eso decimos por aquel que nos ha amado, dice San Pablo. Y esta es la clave. Apoyado en ti, apoyado en ti sí que puedo, ¿no? Apoyado en ti sí que puedo, ¿no? Y entonces es cuando Jesús dice, en verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Ahora sí, Pedro. Ahora no lo dices tú. Ahora te lo digo yo. Ahora sí que darás la vida por mí, ¿no? Y esa es la maravilla. Vamos a escuchar esta canción que viene como desde el corazón de San Pedro, ¿no? Que revive este momento de Juan XXI. La pesca milagrosa y este Pedro me amas. Amanece en la orilla y una vaca vacía y en el fondo del alma una herida. Pescador, ya no sabes pescar. Pescador, ya no sabes pescar. Amanece en la orilla y una lágrima brilla en el rostro del lobo de mar. Le negué y ya no volverá. Le negué y ya no volverá. Amanece en la orilla cuando alguien nos grita que volvamos las redes a echar. Y de nuevo volverá a empezar. Y de nuevo volverá a empezar. Hay un hombre en la orilla y una hoguera encendida. Un pescado y un poco de pan. Hay un hombre en la orilla del mar. Y las redes van a reventar. Amanece en la orilla y él me llama y me mira y me dice que si le amo más. Yo le digo, Señor, tú sabrás. Yo le digo, Señor, tú sabrás. Esbozó una sonrisa y me dijo en la orilla, mis ovejas pastorearás. Cuando joven tú te ibas al mar. Cuando viejo otro te ceñirá. Hay un hombre en la orilla del mar. Y yo tengo que echarme a nadar. Es ese encuentro precioso de Pedro que se zambulle ya en la misericordia de Dios. Y ya ha apoyado en él. Es cuando, con la ayuda del Espíritu Santo, que va trabajando cada día en su corazón, con esa ayuda será capaz de dar la vida por él. Y es muy bonito a este respecto lo que nos cuenta Lino, el primer sucesor de Pedro, que fue papa del año 67 al 76, ¿no? Que lo decimos en el canon, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, los papas, ¿no? Bueno, pues nos habla del martirio de Pedro. Y dice así. Pedro era célebre por sus prodigios y predicación y grandísimo fruto en Roma, que a la sazón estaba corrompidísimo por su riqueza y malicia. Oídas las predicaciones de Pedro, muchísimas matronas romanas se consagran a una perfecta castidad, dejando su vida de placer, ¿no? Y dice Nerón, le manda a prender y encarcelar. Con todo, van a oír su palabra a la cárcel. Cuatro concubinas del prefecto de Roma, Agripa, impresionadas con lo que el santo les dice de los preceptos de Dios y de la castidad. Deciden las cuatro retirarse totalmente de la vida de pecado con Agripa. En casa de Agripa les dice que ya sabe todo y que en todo ello solo intervienen las artes mágicas de Pedro, eso que cuentan. Ellas no ceden a todas las amenazas de Agripa y cumplen sus propósitos de castidad. Agripa las amenaza con quemarlas vivas y someter a Pedro a terribilísimos tormentos. Ellas le replican que prefieren morir entre torturas a ser infieles a la palabra dada a Cristo. Agripa se decide a buscar una ocasión para deshacerse de Pedro. Se reunió muy de mañana el Senado y determinó quitar de en medio a Pedro con ocasión de unas nuevas leyes. Ante esto, Marcelo, hijo del prefecto Marcos y ya fidelísimo compañero de Pedro, y los hermanos suplicaron a Pedro que se pusiesen seguros escondiéndose. Y les dijo Pedro, ¿cómo? Hijos míos y hermanos, evitar yo los sufrimientos por Cristo Señor, que de tan buen grado aceptó la muerte por nosotros. Marcelo y los hermanos, todos desechos en lágrimas, le replicaron. No es eso. Te pedimos tengas piedad y misericordia de los jóvenes y de las almas tiernas aún en la fe. No nos abandones ahora en este torbellino de los infieles que nos amenazan, le respondió Pedro. Si huyo como me decís, lo que haré es meter en los corazones de los jóvenes y débiles en la fe el horror a la pasión, cuando lo que deberemos hacer es no cesar de predicar la palabra de Dios y conservar cada vez más sólidos los fundamentos de la santa castidad. Decís que huya para evitar la muerte, esa muerte que hemos estado pidiendo al Señor tantas veces con lágrimas y suspiros, como puerta que es de la vida, y con la que, según me manifestó el Señor por revelación, debo glorificar a mi Señor. A estas palabras sus hermanos rompieron en sollozos profundísimos y exclamaban, ¡Oh Padre, todo verdad! ¿Y dónde está tu palabra tantas veces repetida de que está dispuesto a morir por nuestro bien? Y resulta que ahora no podremos recabar en ti el que precisamente para fortalecer está nuestra vida. Que alargues un poco más el vivir, no lo podemos conseguir. Los más jóvenes, en cuya formación en la fe y castidad se había esmerado tan personalmente, levantando las manos al cielo con sollozos los más lastimeros de cien, ¡Oh buen Pedro, Padre y Pastor, el más complaciente después de tu Señor, para que con tal maternal desvelo nos engendraste por el bautismo en el nuevo nacimiento del Señor y por lo visto, inoportunamente y antes de hallarnos en sazón para que lo que nunca antes hemos visto en ti con ánimo cruel nos dejes y quedemos expuestos a caer entre los dientes de los ferozísimos lobos! Lo mismo sollozaban las matronas con las cabezas cubiertas de ceniza. En esto había de terminar la misericordia que nos has predicado de tu Salvador, de aquel a quien negaste por debilidad para ganarle después para siempre gracias a las lágrimas y el dolor, y tú en cambio, sin hacer caso de nuestras fuertes lágrimas, ¿no te dignas quedarte con nosotros un poco más, sobre todo, que todavía puedes seguir al Señor viviendo a la vez que goza, que ganas para ti una corona invarcesible? Fijaros, ¿no? Que son los argumentos que le dan para que se vaya Pedro y no lo maten, ¿no? Aún los guardias de la cárcel con los demás oficiales de la prisión le suplicaban, a esto, Pedro, como tenía entrañas sobremanera materna, les venció por tantos sollozos y lástimas, les dijo que nadie venga conmigo, iré solo y saldré cambiando el vestido. En la primera noche, una vez ya celebrados los actos religiosos, se despidió de los hermanos y dejándoles en manos del Señor, marchó solo. Pero cuando llegó a las puertas de la ciudad para alejarse, vio que le salió al paso Cristo, y Pedro le dijo, venía Cristo con la cruz a cuestas, Señor, ¿a dónde vas? Le dice Cristo, voy a Roma. Dice, vengo para ser crucificado de nuevo. Y le dijo Pedro, ¿cómo, Señor? ¿Serás tú crucificado de nuevo? Le replicó Pedro, volveré atrás y he de seguirte. Tras estas palabras, el Señor subió a los cielos. Le siguió Pedro con lágrimas en los ojos y, recapacitando, cayó en la cuenta de que lo que había dicho el Señor, refiriéndose a su propia muerte, mediante la cual el Señor había de sufrir de nuevo pasión. Se refería a Él, ¿no? Se refería a Él mismo. Y retornando Pedro a la ciudad lleno de felicidad, puso a los hermanos al tanto de lo que le dijo el Señor y cómo le dijo que en Él había de ser crucificado de nuevo. Era imposible detener y aliviar sus sollozos. Oh, buen pastor, acuérdate de tus ovejas, le explicaban. Sostendas, pues, que su vacilante fe necesita aún el arrimo confortador de tu voz. Sus corazones titubeantes todavía reclaman que los fortalezcas. Pedro le replicó, fácil es al Señor suplir con su gracia la fortaleza de un pobre ministro suyo, como yo os puedo proporcionar con su presencia. Planta soy suya y Él os hará crecer, para que a vuestra vez hagáis también vosotros nuevas plantaciones. Yo, siervo suyo, al fin y al cabo, no debo hacer otra cosa que cumplir su voluntad. Si Él dispusiese que yo, para consuelo vuestro, permaneciese aún con vosotros, no lo rehusaré. Pero si sus designios son que muera por los hombres y se digna aceptar mi oblación mediante mi pasión, dichoso y gozoso recibiré tal regalo de su gracia. ¡Qué hermosura! San Pedro contado por su sucesor Lino, ¿no? En el año 67. Bueno, pues, ahí tenemos, ¿no? El deseo de entrega de Pedro, ¿no? Entonces sí me seguirás. Y así fue crucificado boca abajo, ¿no? Porque Él dijo, no merezco, iban a crucificar, no merezco morir como mi Señor. Eso tiene arrago. Y lo crucificaron boca abajo. Así murió el bueno de Pedro. Así, totalmente llevado por otro. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías, Pedro. Pero ibas donde querías. Eras ahí el alcalde de Betsaida. Hacías lo que querías con tu barca y con tu vida. Pero ahora otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras, ¿no? Esta es la mansedumbre de Cristo. Y esta virtud tenemos que pedirla. Ser manso de corazón. Se deja llevar, ¿no? Y llega allá y le dicen, venga, ¿no? Ponte boca abajo, ¿no? O sea, ponte la cruz. Dice, bueno, no merezco tanto, ¿no? Con su mansedumbre, ¿no? Dejarse llevar por Cristo, ¿no? No hacer nuestra voluntad, sino la de Él, ¿no? Y entender que está Él detrás y emocionado, como hace Pedro, ¿no? Con el don de piedad, ¿no? Emocionado, darse cuenta que es a su Señor al que sigue. Entendiendo que iba a ser crucificado. Pues como su Señor, siguiendo al Señor, que Él iba a ser crucificado de nuevo en Él, ¿no? Y es muy bonito también este respecto. El inicio del pontificado de San Juan Pablo II, ¿no? Fijaros cómo es narrado. Son las 11 de la mañana del día 22 de octubre de 1978, cuando va a comenzar la misa de inauguración del pontificado. Hay reyes, como los de España, jefes de Estado, de otras confesiones cristianas, dignatarios de todo el mundo. Y una amigarrada multitud que permanece expectante en esta mañana tibia de otoño romano. Joaquín Navarro Valls, jefe de la oficina de prensa del Vaticano, en Roma, cuenta en su libro Fumata Blanca lo que no pudimos ver ni por la televisión, ni aunque hubiéramos estado aquella mañana en la plaza de San Pedro. Desde una hora temprana San Juan Pablo II estuvo orando arrodillado en la gruta vaticana junto al sepulcro de San Pedro. Allí no había cardenales ni el casi inevitable fotógrafo. Sólo el sucesor de Pedro, junto a los restos de aquel pescador de Galilea, del que poco más tarde en su homilía hablaría el Papa. ¿Qué lo ha guiado y conducido a esta ciudad? Corazón del Imperio Romano, sino la obediencia a la inspiración recibida del Señor. Y aquí, dice Navarro Valls, el Papa se ha aventurado a bucear en el corazón de San Pedro. Dice en la homilía el Papa Juan Pablo II, quizá ese pescador de Galilea no quería venir hasta aquí, quizá habría preferido permanecer allí en las orillas del lago de Genesaret, con sus barcas y con sus redes. La gente que escuchaba al Papa, esa mañana comprendió quizá que el cardenal Boitila hubiese preferido permanecer en Cracovia con su pueblo polaco que sufre. Y sigue el Papa diciendo. Pero guiado por el Señor, continúa diciendo el pontífice. Obediente a su inspiración, llegó aquí. Pedro quiso abandonar Roma, pero el Señor intervino, se cruzó con él. Pedro se volvió a preguntarle, ¿dónde vas, Señor? Y el Señor le respondió, voy a Roma para ser crucificado por segunda vez. Pedro volvió a Roma y aquí permaneció hasta su crucifixión. Estas palabras del Papa tan evocadoras iban a ser a la vez el presagio de lo que él esperaba en su camino como Pastor Supremo de la Iglesia. Un atentado sangriento que estuvo a punto de costar la vida. Una gravísima enfermedad vírica y sobre todo el peso de la cruz de la Iglesia con tantos desvelos. Con una entrega a las almas hasta la extinuación. Recorriendo el mundo en viajes agotadores y junto a esto, la incomprensión de algunos, más dolorosa aún, por venir de las mismas filas del rebaño de Cristo. Impresionante ver al Papa en aquella ventana de San Pedro. Tratando de hablar de amor a su esposa a la Iglesia cuando ya casi no podía y no consiguió hablar. Lo recordamos y desde la ventana del cielo estará cuidando de nuestra Iglesia. Cuidando de nuestra Iglesia. Bueno, pues es de nuevo eso, ¿no? Dejarse llevar, dejarse llevar por Cristo. Otro te llevará a donde no quieras, ¿no? Pero ¿cuánto necesitamos el don de piedad? ¿Cuánto necesitamos el don de piedad? Yo me imagino a San Pedro que ya el Espíritu Santo está entrando en su corazón, ¿no? Y como él empieza a decirle, tarde te amé, con San Agustín, lo que es posterior, pero bueno, dice ese, San Pedro, ¿no? Y supe, Señor, que estabas en mi alma. Y yo estaba afuera, así te buscaba, mirando la belleza de lo creado. Tarde te amé, belleza infinita, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. San Pedro llorando. ¿Por qué habré tardado tanto en amarle? ¿Por qué le negaría, no? Pero lleno del don de piedad, ¿no? Que nos lleva a tener esas lágrimas, ¿no? De arrepentimiento, ¿no? Y lleno ya de mansedumbre, ¿no? Al principio Pedro coge la espada y va a cortarle la oreja al criado del sumo pontífice, ¿no? Y después ya es todo mansedumbre, ¿no? Todo bondad, complaciente, queriendo, pues, compadecerse de aquellas matronas, de aquellos jóvenes, ¿no? Queriendo hacer lo que Dios quería y al final entendiéndolo, ¿no? Con gran emoción, ¿no? Y el primero que es manso, ¿no? Que tenemos que considerar hoy esta bienaventurada hace Jesús manso de corazón, ¿no? Es otra bienaventuranza. Vienen todos los mansos porque poseerán la tierra, ¿no? Y vemos a Jesús tan manso, ¿no? Tan hermoso verle, tan sencillo, ¿no? Un niño pequeñito en Belén, ¿no? O cuando dice en Mateo 11, 29, Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso para vuestras almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Jesús podía haber hablado de su corazón diciendo mi corazón es sabio, mi corazón es fuerte, mi corazón es magnánimo. Pues no, quiso subrayar esas dos características, manso y humilde, igual que cuando entró en Jerusalén, Zacarías 9, 9, He aquí que tu rey viene a ti manso y sentado en un asna, ¿no? Así quiere entrar. O en Isaías 42, que lo recuerda Mateo 12, 15, cuando venga el Yahvé pacífico, no gritará ni disputará en las plazas, no quebrará la caña ni apagará la mecha, el pablo vacilante, ¿no? Sino que viene con esa mansedumbre, con esa bondad. Los mansos no son los impotentes o apocados, sino los que participan de la mansedumbre de Cristo. Por eso San Pablo, que él ha experimentado como ha pasado de perseguidor a apóstol, suplica a los corintios por la mansedumbre de Cristo. Segunda Corintios 10, 1. Y dirá también a los colosenses, revestidos de los sentimientos de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos mutuamente y perdonándoos si alguno tiene quejas contra otros. Colosenses 3, 12. Fijaros, ¿no? La mansedumbre, revestidos de la mansedumbre de Cristo. La mansedumbre es un conjunto de virtudes que abarca la humildad y la caridad, la condescendencia, la indulgencia, la suavidad y la misericordia. La verdadera mansedumbre va unida a la fortaleza. Jesús está siendo manso como cordero ante Pilato y a la vez está ofreciéndose con gran fortaleza por conquistar la tierra de todas las almas. La mansedumbre es contraria a la ira desordenada, no tiene nada que ver, la iracundia, ira no ordenada por la razón. Y también es contraria a la excesiva blandura que omite la justa indignación ante el mal. Nuestro Señor es justo, quiere dar a cada uno lo suyo, también a Dios, por eso entra en el templo con el látigo y a la vez tiene la mansedumbre, ¿no?, de el cordero. Cuando dice en Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para evangelizar a los pobres, devolver la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos, ¿no? Pero como corderos en medio de lobos. Así nos manda Jesús. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos mueve a nosotros, ahí como corderos en medio de lobos. Dice Lucas 10, 3. Bueno, él dirá, perdónales, ¿no?, perdonando y nos hará a nosotros también como a San Esteban. Señor, no les tengas en cuenta este pecado, ir con esa mansedumbre, y es precioso a este respecto, contemplar a los mártires. ¿Con qué mansedumbre? Por ejemplo, el mártir Bartolomé Blanco Márquez, asesinado en 1936, era huérfano desde niño y fue acogido por unos tíos suyos, ¿no? Fue al Colegio Salesiano de Pozo Blanco. Allí perteneció, pues, a la juventud masculina, católica, y fue secretario. Hacía el servicio militar en Cádiz y, estando de permiso en Pozo Blanco, fue encarcelado el 18 de agosto del 36. Le hicieron un juicio sumarísimo por el que tuvo que pasar y allí dejó constancia inequívoca de sus creencias, ¿no? El fiscal le condenó a la pena capital por ser católico y él, sin inmutarse, dijo que no tenía nada que alegar porque él iba a seguir siendo católico activo durante toda su vida, católico militante. Siempre se había caracterizado por confesar su fe con optimismo y valentía. Las cartas de la víspera de morir que escribió a sus familiares y a su novia son una preciosidad. Dice, por ejemplo, a sus tías y primos, sea esta mi última voluntad. Perdón, perdón y perdón. Pero indulgencia, que quiero que vaya acompañada de hacerles todo el bien posible. Así, pues, os pido que me venguéis con la venganza del cristiano, devolviéndoles mucho bien a quienes han intentado hacerme mal. La venganza del cristiano. Darles bien a los que han intentado hacerme mal. Y a su novia le decía, cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo, solo quiero pedirte una cosa, que en el recuerdo del amor que nos tuvimos y que en este momento se acrecienta, atiendas como objetivo principal la salvación de tu alma, porque de esta manera conseguiríamos reunirnos en el cielo para toda la eternidad, donde nadie nos separará. Sus compañeros de prisión conservan detalles preciosos, como que quiso ir a ser fusilado descalzo como su señor y besó las esposas de los que le apresaban, como queriendo besar las sogas y las cadenas de Cristo. Terminó diciendo, le iban a fusilar de espaldas y él dijo, no, quien muere por Cristo debe hacerlo de frente, a pecho descubierto, y gritó, viva Cristo Rey. Y ahí murió junto a una encina, el 2 de octubre del 36. Iba a cumplir 22 años. Joven, ¿cómo es Jesús? Jesús, 33 años. Joven, queriendo dar su vida mucho más que este mártir, ¿no? Con esa mansedumbre, ¿no? Con esa entrega, con esa bondad, ¿no? Y lo hace por amor a nosotros, ¿no? Por amor a nosotros. Y nosotros, para vivir esta bienaventuranza de los mansos, necesitamos que el Espíritu Santo nos regale el don de piedad, porque si no, no podemos, no podemos, ¿no? Fijaros como el Papa Francisco, que en 2014 dio unas catequesis sobre los dones del Espíritu Santo, lo primero que quiso señalar fue que el don de piedad se refiere a nuestra relación con Dios, un vínculo que da sentido a toda nuestra vida y nos mantiene unidos en comunión con Dios, incluso en los momentos más difíciles y atormentados. El don de piedad nos permite rezar con amor y sencillez a Dios, al tiempo que nos ayuda a derramar este amor también sobre los demás y reconocerlos como hermanos. Algunos piensan que tener piedad es cerrar los ojos, poner cara de estampita, también fingir el ser como un santo, ¿no? Pues no, ese no es el don de piedad, eso es pietismo. Y dice el Papa Francisco, el don de piedad es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante para excitar en nuestra voluntad por instinto del Espíritu Santo un afecto filial hacia Dios, considerado como Padre y un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres y en cuanto hermanos nuestros e hijos del mismo Padre que está en los cielos. Fijaros, tiene esas dos direcciones, hacia el Padre, ¿no? que te hace emocionarte como le pasaba a Santa Teresita que la encontró a su hermana tejiendo rápido, rezando el Padre Nuestro y llorando. ¿Qué haces? Es que me he puesto a rezar al Padre Nuestro, he dicho Padre y me he puesto a llorar. Es que es nuestro Padre, ¿no? El don de piedad y luego el don de piedad te hace ver a los demás como hijos del mismo Padre, con el amor con que les mira el Padre. Somos hijos de la misma Madre María pero todos hermanos en Cristo hijos del mismo Padre. Y por eso te lleva a hacer locuras por los demás como esta Santa Teresita eligiendo, pidiéndole a la superior que le pusiera con aquella hermana que era tan maniática haciendo las cosas porque esto le santificaba, porque esto le hacía entender que detrás de esa hermana estaba Jesús. Eso es el don de piedad, descubrirlo así, ¿no? Y fijaros, ¿no? Veíamos que los anhelos que Dios ha puesto en nuestro corazón como los puso en el de San Pedro, ¿no? Tenemos que procurar que esos anhelos sean potenciados por el Espíritu Santo y no prostituidos por Satanás, ¿no? Y en este caso de esta bienaventuranza de la mansedumbre podríamos, tenemos puesto en el alma el anhelo divino de justicia. Por este anhelo queremos dar a cada uno lo suyo, al prójimo lo que le corresponde, ¿no? Y a Dios por la virtud del religio también lo que le corresponde. Lo que pasa es que nuestra naturaleza caída enseguida nuestra justicia puede degenerar en ira irracional y nuestra religión acaba siendo un cumplimiento frío externo. Necesitamos por eso que la virtud de la justicia sea purificada y sostenida y elevada por el don de piedad. Claro, que fácilmente se convierte en un ritual de costumbres frías nuestra relación con Dios, ¿no? porque este don perfecciona la justicia dar a cada uno y darle a Dios lo que es pues venga una religiosidad externa. No, no, no. Tiene que ser del corazón desde el corazón para con Dios y eso es el don de piedad. Y con los demás pues lo mismo una justicia dura, rigurosa que al final se convierte en una ira, ¿no? Y eso una ira irracional, desbocada, ¿no? Y eso se corrige también con el don de piedad que hace que veas al otro como un hermano en Cristo Hijo del mismo Padre. Jesús nos quiere dar el don de piedad que perfecciona la bienventuranza de los mansos. Hemos de pedir el don de piedad para mirar a los demás como hermanos hijos del mismo Padre y así tener la mansedumbre que necesitamos para poseer la tierra de la santidad y del corazón de nuestros hermanos, ¿no? Con la mansedumbre se conquista el corazón de los hermanos, no con los enfados, no con la ira. Y esto tenemos que pedírselo al corazón de Jesús que viene resucitado y que quiere soplar sobre nosotros. Recibid el Espíritu Santo. Tenemos que pedírselo también a nuestra Madre la Virgen. Ella tuvo siempre en el alma el deseo de dar a cada uno lo suyo. Misericordia al necesitado. Cumplir con la ley de Dios en todo momento. Ella entendió lo que dice Santa Teresita. Me encanta que Dios sea justo porque al ser justo lo que hace es dar a cada uno lo que le corresponde y lo que nos corresponde en justicia a nuestra debilidad es misericordia. Y ahí está María también. Por eso tiene esa mansedumbre la mansa cordera. Y por eso le podemos decir a la Virgen Madre Inmaculada tú que siempre supiste vivir en justicia y santidad y que tienes en tu mano el corazón de tu Hijo porque eres la tesorera de las gracias concedernos el Espíritu Santo con el don de piedad para poder vivir teniendo la mansedumbre de Cristo que nos lleve a conquistar la tierra por el amor. Vamos a ver a Pedro humilde paseando por aquel lago de Genesaret con Cristo ya dándose cuenta de que ha sido perdonado de que ha sido amado con esa humildad y esa mansedumbre y vamos a entrar en ese coloquio con Jesús Pedro me amas sí señor tú sabes que te quiero y vamos a quedarnos ahí hablando con quien sabemos tanto nos quiere Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén sagrado corazón de Jesús en vos confío